Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia, todos los miércoles tenemos un compromiso con usted, en defensa de los consumidores. En las mesas de muchos hogares nicaragüenses se comerán menos queso esta semana, la libra de este producto supera los 60 córdobas en mercados y pulperías. Y ese queso seco ahorita vos lo compras en 48 o 50 córdobas, está demasiado caro y te estoy hablando en los mercados populares, si usted ya se va a la pulpería pues lógicamente este costo lo vas a encontrar hasta en 60 y 65 córdobas en las pulperías. La libra de queso de exportación moralique vale 60 la libra, ya llevamos como dos semanas ya con este precio, el queso chontaleño seco ese le cuesta 58. Uno se tiene que medir al bolsillo de uno, hay de otra, hay que comprar menos, si compraba más hay que reducir lo que hay, el dinero no ajusta, usted sabe que el salario se mantiene. Otro producto que incrementó de precio por tercera semana consecutiva según el INDEC es el huevo, la cajilla supera los 115 córdobas. También subió el huevo, 5 córdobas, esta semana viene costando 115 la caja, no importa si sea blanco o rojo, cualquiera de los dos tienen el mismo precio. Estaba en 110, hoy está 115 Mario, ya, y te estoy hablando de los mercados populares y el que es más barato que es el oriental, te está costando 115 y no es el huevo grande Mario, es el huevo mediano. No sabemos por qué algunos comerciantes comienzan a decir que hay escasez de huevo y que no hay abastecimiento. Cuando la producción, digamos, está aumentando, aquí se está sacando hasta 65 mil cajillas diarias de huevo y nosotros no estamos consumiendo 65 mil cajillas diarias. Nosotros consumimos entre 55 y 60 mil, o sea, hay un excedente. Sin embargo, es preocupante que algunos comerciantes hablen de esto porque esto puede implicar traer huevos de otro lado y que en este caso sería Honduras y Honduras no tiene ninguna certificación. Por razones asociadas al clima, el tomate y otros vegetales importantes en la cocina de los nicaragüenses también incrementaron de precio. Ahorita está a 650 la cajilla de tomate, sí. La docena depende del tamaño, se da 40, 60, depende del tamaño del tomate. Ahorita estamos comprando 600 la malla de cheltoma. Estoy dando yo a 40 la docena, la cebolla se está comprando 600 la malla, estoy dando yo a 18 la libra. Es importante conocer las acciones del Ministerio de Comercio para frenar la especulación y mantener estables los precios. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Incrementos que seguramente golpean mucho el bolsillo de los y las nicaragüenses y a partir de esta semana se siente un poco más ese impacto. Ya lo decíamos, en las pulperías incluso llega a los 65 Córdobas la libra de queso, imagínese usted. Ya tienen que rayarlo en algunos hogares para poder verlo de vez en cuando. Nos acompañan en nuestra casa Marvin Pumares y también está Gustavo Ortega Campos, ambos son miembros del Instituto Nicaragüense para la Defensa de los Consumidores, con quienes vamos a conversar sobre estos incrementos. Muy importante, este debate obviamente requiere de un 50% de opinión y esa la pone usted en su hogar al expresar a través del 22-22-7808 su opinión con el debido respeto. Y también qué situación se vive en su departamento o en su municipio. Estamos para escucharle. Buenos días. Decía que son los intermediarios los que encarecen el precio del queso. ¿Por qué no se toman medidas con estas personas? ¿A quién les corresponde de verdad verificar que los intermediarios no estafen a las personas? Bueno, en principio, Medrano, quiero comenzar diciéndote que hay producción y hay abastecimiento de huevo. ¿Cuánto es...? Estamos hablando del queso para empezar. Ah, queso, correcto. Esa es que es vos que me estabas hablando. Mira, en principio también hay producción y hay abastecimiento del queso. Sí. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El productor de queso prácticamente está vendiendo al mismo precio. ¿A cómo vende? Nosotros nos movilizamos la semana pasada a los lugares donde se hace el queso. ¿Qué es lo que pasa? ¿A cómo están vendiendo ellos las libras de queso? Ellos las están vendiendo a 27 Córdobas las libras. Estamos hablando cuando se compra por mayor, puede que se compran por cantidades de quintales. Sin embargo, en la cadena de comercialización, lógicamente ahí está el problema. Porque el intermediario viene aumentándole el costo como tal. Cuando este queso ya llega al puerto de queso que le llamamos nosotros, que es el Iván Montenegro, lógicamente ya el intermediario llega vendiendo prácticamente a 32 y a 35 Córdobas las libras. Marvin, la pregunta que le decía es, ¿a quién le compete controlar y poner un alto a estos intermediarios que verdaderamente afectan contra el bolsillo de muchos nicaragüenses? Es que en principio hay un libre mercado, no hay nadie que te controle esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, en este caso el MIFIP? El MIFIP, a través de la DIPRODEC también, lo que tienen que hacer es platicar con estos intermediarios para evitar el golpe al bolsillo de los consumidores. Acordate que hay un libre mercado y esto no es controlado, aquí no se controlan los precios. Vos podés ir al mercado ahorita, al oriental, y vos compras todititas las naranjas y vos las das al precio que vos querrás. Pero también aquí se dice que la especulación prácticamente es sancionada y es especulación de precios, porque eso te lo dice la Constitución Política y te lo dice la Ley 842. Hay una comunicación telefónica, Acción 10 en la mañana, buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Ok, gracias. Yo quiero dar mi opinión sobre el tema, yo sé que está empezando, ¿verdad? Pero más adelante se toca el tema que quería dar, de mi opinión. Ahí están hablando sobre el huevo que se trae de Honduras, pero nosotros los que consumimos huevos, y si aún como ellos le llaman contrabando, que no sé si es la forma correcta, que entregan un huevo un poco más barato para que nosotros, la población, lo consumamos, porque aquí aún, produciendo Nicaragua su huevo, lo incrementan el precio, aún viniendo de afuera, pues no favorece, pues más preferible consumirlo de afuera, o ellos mantengan un precio estable, para que el contrabando no les afecte tanto a ellos, y no beneficie también a nosotros la estabilidad. Con respecto al queso, yo he notado que, según yo me acuerdo, en mi infancia, esa cáscara café que trae el queso, que es como dorada, se botaba porque se decía que era para que el queso mantuviera limpio en el viaje, y ahora eso se lo meten como parte del consumo del queso del cuadro, insalubre. Me creo que también en ese sentido deberían de tocar un poquito más el tema. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ha expresado una doble opinión, el huevo lo vamos a retomar un poco después, pero me quedo en este momento con el comentario del queso. Algunas personas incorporan la orilla dentro de la libra, otros dicen que se debe de retirar, porque obviamente en el proceso de elaboración y de traslado, obviamente eso está contaminado para algunas personas. Está contaminado, perfecto. Y además, eso que vos ves de la cáscara del queso, supuestamente el queso ahumado, que viene con esa cuestión. Entonces, es cierto, hace mucho tiempo eso se botaba, o se vendía como borona. Sí. Hoy te lo venden dentro de lo que vos compras. Pero no me queda claro, Marvin, si es a la Diprodec, si es al Ministerio de Comercio, a quien de verdad debería poner mano sobre estos intermediarios, porque siempre escuchamos lo mismo, que no es el productor, que no es el vendedor, que es el intermediario, que a quién le corresponde y qué medidas se deben tomar según la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, en este caso las autoridades correspondientes como el MIFIP? Sí. Hombre, buscar la manera que el productor prácticamente saque la producción y que vaya directamente al que te va a vender en los mercados del queso. Sí. Y evitar esa cadena de comercialización que ahí está, realmente, digamos, la afectación que le hacen a los consumidores, prácticamente. Fueron que el intermediario solamente compra por mayor, lo distribuye a los comerciantes, y él ganó más que el productor y ganó más que el comerciante. Y es injusto, ¿verdad? A la mente, porque el productor tiene sus costos de operación también. Ya, entonces, yo creo que aquí las autoridades correspondientes deberían de buscar la manera de cómo le llegue directamente al comerciante, del productor al comerciante, y eso se evitaría realmente el alto costo del queso. Hay otra segunda comunicación telefónica. Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, a los buenos días. Adelante, díganos. Sí, buenos días. Yo quería hacer mi comentario. Oíme, si ustedes fuesen comerciantes... Sí. Díganos. ¿Vos irías a comprar el queso hasta allá, Chontales, o donde sea, 25 Córdobas, y aquí lo vas a venir a vender a 30 Córdobas por mayor, ¿verdad que no lo vas a hacer? Vos tenés que sacar tu gasto de combustible, de tu comida y de todo. Ahora que dicen que la orilla de queso se bota, el queso se compra completo. ¿Por qué hay que botar la orilla del queso? Ok. Bueno, no hemos dicho eso necesariamente, ¿verdad? Un televidente llamó y expresó su opinión, que en su humilde opinión también, eso debería retirarse. Nosotros no hemos dicho nada ni a favor ni en contra de esa iniciativa. En un segundo momento, queremos abordar el tema del huevo, y aprovechando que está con nosotros también Gustavo Ortega Campos, hace algunos días un estimado comerciante alertaba que no han querido suministrarle huevos y que había desabastecimiento, por lo menos en el mercado oriental. Usted decía en la nota que acabamos de ver que hay huevos suficientes, que no hay por qué traer de otro lado porque es inseguro importar de Honduras. El amigo televidente que nos llamó decía que no importa dónde lo traigan siempre que sea barato. Mira, Medrano, yo te voy a decir, ¿cuánto es la producción agrícola del 2017-2018? Son 29 millones de cajillas de huevos que se producen en un año. Es bastante. Si vos sacas la razón a diario, lógicamente aquí estás hablando de 75 mil cajillas diarias. ¿Me entiendes? Realmente hay producción y se está abasteciendo. ¿Cuál es el problema cuando nosotros escuchamos no hay abastecimiento? Cuando escuchamos a algunos comerciantes, nos fuimos a los mercados, había huevo. No había desabastecimiento, había huevo. Ah, correcto. ¿Qué es lo que encontramos? El huevo más caro. ¿Cuánto ha aumentado el huevo en mes y medio? Ha aumentado 40 córdobas, porque ha pasado de 80 córdobas a 120 córdobas la cajilla. Entonces, nosotros creemos que esta situación, a veces, cuando nosotros vamos, ¿a dónde quisimos comprobar, Medrano, nosotros, para ver si realmente eran las avícolas que estaban vendiendo más caro? Comenzamos a decirle al que compre el huevo que nos enseñara una factura. Fue imposible que nos enseñaran una factura para ver realmente si es la granja la que está aumentando el costo de la cajilla y el huevo, porque en algunas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Es cierto, a veces las granjas te le aumentan, pero tal vez te le aumentan a la cajilla y un córdoba, pero viene el comerciante y te le aumenta a 5. Solo dos cosas, Mario. Gustavo, bienvenido, díganos. Bienvenido. El tema de la señora Arqueso, ella dice que no puede vender. Si la compra a 25, aquí a 30. Hay que ser honesto y claro. Cuando vas a la montaña, no vas a poner una libra de queso. Te traes miles de libros de queso en un camión, ¿correcto? Y ahí puedes dividir los costos. Eso es una cosa. Y el tema del huevo es que realmente es lo que decíamos. Aquí no hay necesidad de que por qué se le está aumentando el precio al huevo. Hay producción, ya explicaba la producción cuando está. Estamos consumiendo aquí 60.000 cajillas diarias. La producción es de 70.000 cajillas diarias. No tiene por qué que haber especulación. El tema está, ¿qué está pasando? Es que, volvemos al tema igual que el queso, se lleva el queso al comerciante. Y el problema es que algunos comerciantes, no todos, su margen de ganancias siempre lo tienen, suponete, va de 80, mantienen un margen de 30 córdobas. ¿Oíste? O sea, 80 más 30, 110. Si suponete que la empresa suba a 85, ellos mantienen todavía su margen de 30 córdobas. O sea, que le suban a 125. No puede ser así realmente. Hay una llamada telefónica, Gustavo. Vamos a ver qué nos dicen y luego continuamos con tus opiniones. Acción 10, buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Bueno, yo quería tocar otro tema, pues, no es... Pero sí, siempre pone el problema hacia nosotros los consumidores. Claro que sí, díganos. Yo he escuchado ayer en la noticia que en Nicaragua lo que es el consumo de leche se ha bajado. Sí. Yo soy uno, pues, de los que opinan, de las grandes empresas, se van a la finca, compran la leche a 5, 6 pesos, la empresa que quiere, y aquí vienen a vender la leche a 20 córdobas libres. Y andan pura leche, le echan bastante agua. Según ustedes, ¿qué medidas se debe tomar con esos intermediarios que de alguna forma estafan a la población? Bueno, controlarlo, o sea, imponer una ley, ¿verdad? De, no sé, multarlo, ponerle cualquier ese... ¿Cómo le dirá? Bueno, una ley que prohíba ese mal acto que hacen ellos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Para ir cerrando, existe esta controversia entonces, porque por un lado hay comerciantes que aseguran que hay desabastecimiento y que hay que importar huevo. Ustedes consideran que no lo hay. La gente de ANAPA dice que no hay desabastecimiento. Pero, ¿por qué entonces sube? Si no queremos que traigan de fuera, ¿por qué subimos tanto? Es que, te vuelvo a repetir, es probable que la víncula haya aumentado por cajilla un córdoba, pero el comerciante le aumenta más para tener más margen de ganancia. Aumentó un córdoba la cajilla de huevo, ellos le aumentan cinco, le aumentaron cuatro córdobas más. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como una institución seria, ¿por qué nos oponemos a que venga huevo de Honduras? Porque no hay una certificación de una granja allá en Honduras que la haya certificado Nicaragua. Ayer yo estaba viendo uno, porque soy muy curioso, y le daba vuelta al huevo, que de hecho son más pequeños los que traen de fuera, y tenían, sí, un código, pero dos o tres números, no dice específicamente dirección, marca, código sanitario del MinSA, no dice nada. Hay que revisar eso. Mira, te voy a decir algo. Hubo las pláticas de gobierno a gobierno con Honduras para ver la situación del huevo. Sí. Y ahí anduvo el ministro del MIFIP, pero cuando comenzó Nicaragua a poner el requisito, y uno de los requisitos que le puso Nicaragua a Honduras para la cuestión del huevo, era que tenía que sellarlo. Cuando le dijeron que tenía que sellarlo, se echaron para atrás y dijeron que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Mira, aquí no es nuevo que se contrabandea el huevo, no es nuevo. Lo que pasa es que hoy hay un poco más de control, pero contrabando sigue entrando. Aproximadamente hace tres años entraban 20 mil cajillas semanales. ¿Y desde su punto de vista se han tomado las medidas para frenar ese contrabando? Claro. ¿Qué afecta de alguna forma a los productores? Claro que sí, claro. Afecta a los productores, afecta a los consumidores y afecta al gobierno. ¿Por qué? Porque este huevo cuando se va a comprar o viene de contrabando, prácticamente te lo venden a guate mojado y tal vez usted ha escuchado que en los mercados te venden dos cajillas por sí en Córdoba. ¿Cuál es el problema? Que cuando vas a comprarlo a Honduras, prácticamente el huevo ya viene casi para vencerse. ¿Cuánto es la duración del huevo? 21 días. Pero entonces cuando vos vas a Honduras y te venden el huevo, vos lo contrabandeas, lógicamente tal vez ya tienes cinco días para que se venza. Solo el traslado y la venta que tenés, prácticamente cuando le llegas a comprar, el huevo te va a salir negro o te va a salir pura agua. Bueno, yo creo que es importante que los amigos televidentes busquen siempre la calidad independientemente de lo caro que estén las cosas para evitar problemas en su salud. Es una verdad. Y vamos a dar seguimiento a este tema porque es de supremo interés. Recuerda que en Navidad se utiliza muchísimo huevo con los postres de Navidad, la sopa borracha, el marquesote, llevan muchísimo huevo también las comidas navideñas. De igual forma se utiliza mucho queso. Esperamos que de alguna forma se ponga la mano en la conciencia quienes lo distribuyen y esté accesible a la población de Nicaragua. Agradecemos a Gustavo y también a nuestro amigo Marvin su presencia esta mañana.